¿Cómo se prepara Pablo Mogollón? ¿Cómo se prepara Pablo Mogollón? Otros días hago vueltas rápidas, cinco vueltas y así voy parando y trato de ir subiendo la intensidad. No descanso tanto, sino que trato de hacer cinco vueltas, descanso diez minutos, hago cinco vueltas y así. Otros días voy a montar por trocha, trato de variar todo mi entrenamiento demasiado para seguir creciendo. No siempre como lo mismo, lo mismo, lo mismo porque vos te estancas como mentalmente en lo mismo. Entonces eso es como un día Pablo Mogollón y cómo me preparo. ¡Gracias! 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 Pues mi estilo de vida como joven, yo diría que soy un pelado muy sano ya que cero rumba, no salgo a rumbear nunca, pues casi siempre salgo con mi novia y es como a comer, algo tranquilo, vamos a cine y ya después vamos otra vez para la casa porque hay que dormir para el otro día, seguir entrenando. La alimentación, todas las mañanas trato de desayunar demasiada fruta, no le trato de meter proteína, solo fruta y ya lo vi como subiendo la proteína a medida que voy avanzando en el día para sentir buena energía. La alimentación, todas las mañanas trato de desayunar demasiada fruta, solo 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 fr ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!